de esta revista científico-artístico espacial de la Juris Night México 2013 el espacio, las ciencias biológicas y la salud nos acompañan Amanda Gómez, por favor de la Agencia Espacial Mexicana y es realmente un honor primero tenerla otra vez más ya te vamos a poner etiqueta de inventario de la UAM con mucho gusto por acompañarnos afortunadamente Amanda nos ha acompañado antes de que existiera la agencia y una vez fundada la agencia ya como integrante de la Agencia Espacial nos compartió un seminario en el Departamento de Ingeniería Eléctrica en los temas que ella trabaja y también Carlos y Blanca nos acompañaron en las unidades Capozalco visitaron el proyecto Luna Botics y en esta ocasión Amanda otra vez nos acompaña y está con nosotros también es un honor que nos acompaña en la Universidad Autónoma Metropolitana el piloto aviador cirujano, médico cirujano y especialista en medicina espacial Carlos Salicrup mexicano voluntario de la Cruz Roja cuando no tiene nada que hacer que no sé cuándo es y tuitero activo no, en Facebook en Facebook es donde nos damos la oportunidad de seguirte en todo lo que haces por por el país realmente te felicitamos por esa importantísima labor humana que haces por nuestro país y también un experto en materia de salud entonces vamos a darle un giro a la parte más hemos hablado del aspecto social vamos a hablar de cómo de dónde viene ese impacto social dónde se desarrolla comenzando por díganos qué hacen ustedes bueno, las damas bueno ok yo actualmente estoy responsable del área de ciencias médicas y ciber salud en la agencia espacial mexicana específicamente me he dedicado mucho a lo que es la teleepidemiología y la ciber salud muy particular por el caso de la teleepidemiología porque tengo un proyecto con la red de ciencia y tecnología para identificar nichos en donde se puede reproducir bichos que al final de la cadena causan enfermedades o enfermedades transmitidas por vector es el caso de Chagas en donde hemos generado el programa piloto y a eso particularmente estoy identificada independientemente bueno también está el área de desarrollo de equipos periféricos no yo sino apoyar a las universidades en donde se están desarrollando los equipos de diagnóstico de equipos periféricos como estetoscopios electrocardiógrafos termómetros escáner y demás y hechos en México cuidando mucho cuidando mucho todas las condiciones para que puedan ser homologados y que pueda ser una cadena de valor se puedan vender no solamente desarrollarlos y que se queden como como cuantos programas piloto o cuantos programas de equipos periféricos que se quedan solo como una tesis aquí la idea es que llevemos a cabo hasta el momento de tener un equipo que pueda ser vendible que pueda ser ya regulado y normado y entonces en eso es parte de lo que estoy trabajando con las universidades también bajo la palabra al doctor pues a mí me toca nacer un proyecto que lo comenzó la porciera alemana que son pilotos médicos es mucho más fácil que un piloto de combate en un escuadrón sea médico y atienda a su propio escuadrón y eso se fue diseminando por diferentes fuerzas aéreas y por el medio civil me toca a mí irme a hacer la especialidad de medicina espacial al programa de la NASA en la Universidad de White State que es el programa civil más antiguo que hay para medicina espacial también lo tiene la Fuerza Aérea de Estados Unidos pero los mejores graduados de la Fuerza Aérea de Estados Unidos se van a White State University al programa de la NASA entonces de alguna u otra forma yo hice un atajo y llegué directo a White State en aquel entonces Cabo Cañaveral estaba buscando médicos que supieran de sistemas aéreas los sistemas de los aviones son muy similares a los sistemas de las naves espaciales el orbitador espacial pues era una combinación entre Boeing y Martin Lockhart entonces era mucho más fácil entender ciertos sistemas que supieran emergencias a nivel prehospitalario sobre todo varios de mis compañeros venían de estar en combate en Irak en los Black Hawks en los halcones negros ellos hacían evacuación médica ahí también tuve yo que irme a entrenar un ratito por allá y entramos y obviamente conocimos medicina espacial entonces cuando cuando estaba yo de residente en medicina espacial ahí en Cabo Cañaveral buscan este tipo de perfil y pues de repente estaba yo ahí y me dijeron ya sabes hacer esto vete con nosotros y entré al equipo médico del soporte para lanzamientos y aterrizajes espaciales no es muy diferente la atención de un astronauta cuando está lesionado a la atención de alguien cuando aquí atrás del Cerro de la Estrella está acuchillado y tiene palazos y todo eso realmente ese tipo de entrenamiento es el que nos exigen y ese tipo de entrenamiento que yo obtuve en la Cruz Roja Mexicana fue lo que me abrió puertas para entrar a este equipo hacemos investigación hacemos mucha investigación sobre todo nos observamos operaciones nosotros no tanto hablamos de estar metidos en un laboratorio los laboratorios y las cámaras de temperatura las cámaras hipobáricas e hiperbáricas las usábamos para probar el equipo que llevábamos los astronautas o todo aquel que estaba alrededor de ellos ahorita un bombeo para meterse un incendio usa un equipo que no le permite estar más de 15 minutos efectivos adentro de un incendio el tanque dura tal vez 40 minutos pero por seguridad hay que tener 10 minutos fuera media hora 15 minutos adentro y el tiempo de reserva para salir uno de los mexicanos que me precedió que es Merchor Antunano que soy director del Instituto de Medicina Espacial en Estados Unidos él diseñó una monja por donde corre el líquido frío y él comprobó que las funciones mentales disminuyen si la temperatura interna aumenta este tipo de monjas se comenzaron a usar en astronautas ahora sus un tráfico completo y ahora también hasta los pilotos de la Fórmula 1 lo utilizan de los grandes campeones de este tipo de monjas y nosotros metimos este tipo de traje abajo de un traje de un bombero y le pusimos un traje especial contra tóxicos y un traje reforzado con Kerlar y con Nomex y con absolutamente todo lo que pudimos embarrarle y los metíamos a cámaras a 85 grados centígrados a hacer ejercicio y antes era más difícil porque les teníamos que meter una probeta rectal ahora ya nada más se supone la cápsulita y les damos una cápsula sí, andaban felices de momento entonces ahora les damos una cápsula unas 4 horas antes y vía bluetooth nos transmite la temperatura que tiene en el intestino y también hacemos pruebas de nanomedicina con ellos también hay unas microcápsulas que por medio del bluetooth nos traen sensores de azúcar de electrolitos de cómo se satura la hemoglobina todo esto es un tipo de medicina invasiva no invasiva digamos entonces obtenemos datos más fácilmente los metemos a las cámaras los probamos y al día de hoy bomberos industriales pueden estar hasta 4 horas adentro de un incendio sin ningún problema y aprendimos del traje espacial el rediseño del traje espacial que parte del rediseño del traje espacial lo vimos con el salto de Red Bull es parte del rediseño la cápsula estuvo a cargo de ese laboratorio donde yo estaba el casco tiene que ser mucho la visión del visor del casco tiene que ser mucho más amplia el movimiento se debe permitir más normalmente los astronautas cuando hacen una caminata espacial uno se mete en una cosa inflada entonces les cuesta mucho trabajo estarse moviendo pueden tener esguince muchos tienen esguince dedos de la minación de uñas todo este tipo de cosas el traje es rígido el traje está duro y hay que estar luchando contra el traje y luchando contra la verdad el movimiento en el espacio es muy diferente uno aquí previsto un movimiento tiene que romper inercia en el espacio en el espacio es al revés para frenarse ese es el problema entonces uno usa músculos que uno nunca utiliza y eso lastima genera genera más calorías adentro del traje y entonces se puede llegar a sobre extenuar por temperatura entonces ese control nosotros lo estamos ayudando y ese tipo de aprendizajes estamos trayendo a la tierra para cuestiones como los bomberos industriales que es una de las tantas cosas que hacíamos protegíamos fauna también estaba la oficina de protección de fauna desde lagartos serpientes todo lo que había tortugas y las calvas siempre había que estudiar por donde emigraban por donde se movían es una reserva natural y cada lanzamiento pues había que ir a ver cuantos manatis quedaron cuantos delfines cuantos lagartos etc se acaba el programa espacial nos mandan los transbordadores están en pausa no están desmantelados están desactivados entonces nos los guardan nos hacen el favor de guardarlos en los museos en caso de una emergencia se pueden reactivar y están diseñando una cápsula para cinco astronautas en los debates que tuvimos fue los astronautas deciden si no le ponen un excusado a la cápsula olvídalo hubo varios accidentes con la jarretita esta que trae un resorte entonces no queremos que vuelva a suceder la absorción intestinal disminuye los primeros días en el espacio entonces imagínense el show que de repente haría y parte del rediseño de esta cápsula estamos involucrados también los médicos ha aprendido la NASA y los cosmos sobre todo que son los que hacen los polos circulados a través del tiempo que si no incluyen un médico dentro de su equipo desde un inicio tienen fracasos que tienen que volver a repetir a repetir a repetir a repetir entonces en el rediseño de la cápsula ahí estamos de repente nos ponen botones yo volaba antes un super 80 un M280 y ese M280 uno apretaba un botón por aquí se prendía una luz hasta atrás del avión y otra palanca por ahí era totalmente ilógico el avión y entonces a través del tiempo se han hecho más amistosos y a distancias promedio de un ser humano para que un ser humano pueda alcanzar botones y pueda hacer ciertas cosas entonces estamos en espera de una nueva cápsula para regresar que tuve la oportunidad de regresar a mi país empujar la germinación de la agencia espacial mexicana y ahorita que estoy haciendo aquí estoy haciendo muchas cosas estoy volando soy piloto aeroméxico voy a un Boeing 737 de nueva generación en septiembre me voy al entrenamiento del Dreamliner del Boeing 787 y en cuestiones de medicina hiperbárica que es parte de lo que yo hago venimos aquí a explicar que no nada más es para usar un espacio y que se metan las señoras a que se les ponga el cutis test o cada vez que se metan a la cámara hiperbárica se meten de repente una vez a la semana y entonces es oxígeno hiperbárico y eso les queda radicales libres y a fin de cuentas están creciendo en vez de recuperarse entonces eso lo usamos mucho para terapia en la base aérea donde yo me entrené era una cámara para 18 pacientes eran heridos de guerra y a nivel de cicatrización y de injertos y todo eso nos servía bastante aquí en México se utiliza para infartos también cuando uno tiene un infarto se tapa una arteria y el tejido que vasculariza esa arteria es el que muere pero durante un tiempo está en penumbra entonces si uno le mete oxígeno hiperbárico se puede llegar a rescatar ese tejido entonces tanto infartos cerebrales como cardíacos se utiliza se utiliza mucho en diabéticos lo utilizamos mucho estamos promoviendo eso también por otro lado en cuestión de peritaje médico no sé si han visto CSI CSI lo que nosotros hacemos es CSI médico pero en aviones entonces cada vez que hay un accidente médico nosotros vamos y según las lesiones que tengan los pacientes los pasajeros podemos inducir donde venían sentados como venían sentados donde fueron eyectados hemos hecho propuestas para modificar los asientos hay sobre todo aquí en México se accidentan mucho los helicópteros y los aviones de gobierno entonces es un problema grave que tenemos que estamos revisando el error humano no es causado porque la forma más fácil de decir fue error del piloto y por culpa del piloto se mataron todos todo accidente es una secuencia de eventos si yo choco acá en la esquina y no sería el semáforo porque estaba tapado por un árbol no había un tope no estaba bien señalizado el cruce no podía yo tener visión al otro lado porque hay un puesto de tacos ahí el otro venía hablando por teléfono toda esa secuencia de eventos son los que provocan un accidente y si uno interrumpe cualquiera de esos se interrumpe el accidente entonces al nivel de seguridad aérea estamos trabajando mucho trabajo con una oficina de las Naciones Unidas que es la oficina de aviación de las Naciones Unidas y esta hay un grupo que evitamos el esparcimiento de enfermedades y de epidemias por medio de aviones ayer ayer tuvimos antier hicimos una auditoría al aeropuerto de la Ciudad de México ahora con lo del nuevo brote que hay en Asia de esta fiebre avión entonces todo el mundo se alarma y nosotros es de pues si te va a dar te va a dar aunque se preocupe la gente que realmente no tiene o los países como nosotros que no tenemos acceso a un servicio médico inmediatamente a mí me tocaba ver colas en hospitales públicos de gente tosiendose entre ellos y nosotros tenemos mucho problema en aeropuertos porque el chiste para limitar esto es una detección temprana y un tratamiento oportuno si uno lo detecta temprano y lo trata oportunamente se acabó la cadena se acabó el asunto no es cerrar fronteras y aislarnos y nadie sale a la calle y no carlos en causa económico esa es parte de las cosas que se hacen con la fuerza iria mexicana trabajo mucho estos helicópteros de rescate que tienen en las misiones que están haciendo ahorita en el combate interno que hay en el país esta gente que de repente se herida los soldados heridos pues bueno nosotros estamos capacitando a la gente para que vayan y los atiendan de una forma óptima con la policía federal haciendo lo mismo y bueno la parte divertida es que me están dejando usar la Cruz Roja me llevo como 20 años y ahorita estamos haciendo un poquito de experimentación meter lo que aprendimos en aviación estamos metiendo la medicina en aviación para evitar errores usamos mucho listas listas de comprobación en el espacio también se usan listas de comprobación era muy chistoso ver las listas de comprobación de las cápsulas Apolo que eran más listitas chiquititas que las tenía ahí pegadas y aunque no se las acepta de memoria uno las tiene que leer porque siempre se le olvida uno algo nosotros luchamos mucho con fatiga que ese es otro tema que también nosotros revisamos y si nosotros lo metemos a nivel médico ya lo metimos en quirófano ahorita lo quiero meter en afgancias porque nosotros cuando llevamos un vuelo es bueno yo soy Carlos Sari Cruz comandante él es el primer oficial o yo soy el primer oficial en ese caso el comandante tal la encargada de seguridad bordo tal las sobrecargas tal y cada quien explica su función y luego uno revisa el equipo y que el equipo esté completo el quirófano se hace lo mismo ya el instrumentista se presenta se presenta el cirujano el segundo cirujano se ve que está todo porque luego sucedía que uno ya estaba adentro sobre todo ahorita que ya se hace con cámaras y de repente oye la engrapadora es que no llegó es que uno ya está así con el paciente abierto todo inflado como sapo y uno así bueno y ahora pues con estas listas de comprobación evitamos eso y antes de cerrar antes de sacar el último tubo y la cámara pues bueno dentro de la lista viene la cuenta de bazas completa y la cuenta de equipo completa en la ambulancia hacemos lo mismo y a mí me pasó al principio yo empecé a los 14 años en las ambulancias y de repente llega uno con un paciente y ¿con qué le van a ir la presión? si no traigo entonces tuvimos que hacer listas de equipo para comprobar que todo estuviera a bordo porque en una ambulancia de terapia intensiva uno se sale y uno llega a la autopista Coronavaca a mitad del camino a un accidente de un autobús y pues ahí uno puede agarrar y decir se me olvidó entonces se me olvidó el kit de medicamentos se me olvidó el kit de trauma entonces este tipo de cuestiones lo estamos compaginando y sirve mucho en el mundo el piloto médico para este tipo de cuestiones tenemos el mismo perfil el cirujano y el piloto tienen el mismo perfil psicológico entonces eso ayuda mucho a impulsar muchos estamos en la cola para ir para ir a la estación nada más hay que solucionar unas cosas de nacionalidad y de gobierno y todo este tipo de cuestiones esperamos que algún día se puedan solucionar pero bueno cuando son misiones de más de tres meses va un médico dentro de la misión ahora con las misiones lunarias las misiones a Marte pues también es otro tema grande que traemos tenemos que vencer lo que es nutrición tenemos que vencer lo que es exposición es una radiación y tenemos que vencer la parte psicológica las grandes expediciones las expediciones donde se descubrió todo el planeta tal vez tres o cuatro de los que iban en la embarcación eran gente culta gente con educación eran navegantes eran capitales de barcos eran gente de dinero todos los demás eran bárbaros todos los demás eran criminales eran gente que sacaban de las tabernas de los puertos y ahora queremos hacer una misión en la cual vaya puro científico entonces ese es un problema hay investigación ahí está la propuesta de la Agencia Espacial Mexicana de hacer una estación submarina como la que se tiene en los callos de Florida es un Big Brother mete uno o nueve personas en un submarinito los deja ahí uno tres meses y a ver qué hacen entonces ¿qué vamos a mandar? vamos a mandar hombres vamos a mandar mujeres vamos a mandar hombres y mujeres vamos a mandar civiles vamos a mandar militares vamos a mandar militares nacionalidades a nosotros desde que estamos en la residencia se nos inculca yo estuve con dos norteamericanos y con un coreano con el que es hoy el director médico la forcera coreana y cada uno tenía que saber de la cultura del otro de las palabras básicas y uno tenía que cocinar una vez a la semana comida típica de su país para que pudiéramos convivir y entender por qué el coreano era calladito y cuando empezó a soltarse era de lo peor y por qué los norteamericanos se podían tomar un cartón de cerveza si no les pasaba nada y se tomaban un shot de tequila y se mareaban entonces todo este tipo de cuestiones las analizan y eso nos dan datos para estas misiones para las misiones de largo plazo a nivel de nutrición pues bueno es una misión de año y medio entre año y año y año y medio entonces no les podemos dar comida en la paga pero va a ser pura gente entre 55 y 65 años de edad y la cuestión ahí es que por la explosión de la radiación que va a haber se estima que en 30 años se desmanifiesta algún tipo de cáncer pero si a los 85 años le sale a uno una verruga roja así medio rara seguramente uno se muere de la preocupación del cáncer se van a morir de la preocupación pero no del cáncer crean entonces por eso se pide que los que vayan a ir a ese tipo de misiones ya tengan cierta edad y la otra cosa es que tal vez sea una misión de ida tal vez no haya regreso no sabemos esos tipos de misiones son así y la otra cosa